Desde el puerto de Santa María, en plena Bahía de Cádiz, ponemos rumbo a dos villas marineras. Lo hacemos a bordo de un velero, guiados por el viento y el olor a sal. Atracamos en dos ciudades bañadas de historia y de intensa luz, Rota y Chipiona. Con sus faros, sus castillos, sus tradiciones ancestrales y su imponente gastronomía. Lugares con energía donde cuidar el cuerpo y el alma y donde besar con ganas a la vida. Nuestra ruta empieza a primera hora de la mañana en Puerto Sherry. Un puerto deportivo, integrado en una de las urbanizaciones más exclusivas, que da cobijo a los barcos de los fuertes vientos de la zona. Estamos muy cerca del estrecho, paso obligado entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. En este punto, embarcamos para la aventura. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Soy Javier, encantado. Hola, encantadora. Bienvenido a bordo, subir. Aquí la tripulación, Nacho y Alfonso, os ayudan a subir. Una excursión en un barco de vela promete emociones y el sol aporta la temperatura ideal. La pasión por la navegación se contagia rápidamente. Aprender la terminología náutica, las partes de la embarcación, descubrir que en la proa la sensación de paz que te da el mar es total, sobre todo al desplegar las velas. La navegación a vela consiste en aprovechar el viento que tenemos para que el barco se desplace. Entonces, tiene la ventaja con el motor que no escuchamos ningún ruido. Lo que escuchamos es el ruido de las olas sobre el casco del barco. Aparte, tienes una autonomía ilimitada. Puedes irte en donde quieras prácticamente. Puedes estar navegando 20 días y eso te da una sensación de libertad absoluta. Que hoy en día yo creo que de las pocas cosas que se puede hacer, que te dé esa sensación de libertad. Impulsados por el viento, tras una hora de navegación, alcanzamos nuestro primer destino. Y es que Rota presume también de su forma de vida. Del sabor popular que conserva en sus calles y en algunas casas que constituyen una curiosidad arquitectónica única. Son casas antiguas en las que los vecinos hacían vida en sus patios. Patios encalados de blanco, con macetas, que le dan ese encante y ese color especial a la vivienda. Y nos encontramos en una casa que trascala. ¿Qué significa eso? Porque es una casa que a través de sus patios y pasillos interiores nos lleva de una calle a otra de Rota. En efecto, el laberinto de viviendas nos conduce a otra vía. A la salida, abandonamos el centro. Marchamos a las afueras en busca de más experiencias. Rota está rodeada de 16 kilómetros de playas de arena dorada. Entre ellas, la ballena, considerada una de las mejores de España. Nos encaminamos a esta franja de costa para conocer un complejo construido en armonía con el entorno. Un sitio para el descanso y el deporte, especialmente para los aficionados al golf. Este lugar es, además, sede oficial de diversos torneos de prestigio y lugar de entrenamiento de varias federaciones internacionales. Fue diseñado por el jugador español José María Olazábal y cuenta con 27 hoyos de competición. Los golfistas disfrutan aquí jugando entre olivos, palmeras y zikus a lo largo de un recorrido bastante llano salpicado de lago. La idea y el concepto fue la de reunir en unas mismas instalaciones una de las más completas zonas de prácticas de Europa y un campo tolerante con todos los niveles de juego. Una sensación muy especial de jugar aquí es que transmite muchísima tranquilidad y paz. Y por otra parte, algo muy especial que es poder oír el mar y poder oír las olas romper a la vez que vas jugando. Lindando con el campo de golf, en primera línea de playa, encontramos uno de los alojamientos con licencia para brindar los atardeceres mágicos del Atlántico. Para terminar de relajarnos, la oportunidad de darnos un baño de salud. Desde tiempos remotos, la talasoterapia resalta el papel del medio marino como método curativo. Ya en el siglo XIX hubo un centro de talasoterapia que se llamaba Balneario de Santa Clara, donde utilizaban todas estas técnicas para ayudar a la gente con fines terapéuticos. Un bálsamo para ponerse en forma y estar como nuevos para la segunda jornada de viaje. Tarpamos temprano desde Rota y seguimos nuestra ruta en velero. Bordeamos el litoral, como fenicios, griegos, cartagineses y romanos lo hicieron en sus andanzas comerciales. Navegamos hacia la Piedra de Salmedina, un histórico arrecife señalizado por una baliza por los numerosos naufragios que ha causado. Y avanzamos con el vaivén de las olas hasta llegar a Chipión. El horario de nuestra primera visita lo establece la Bajamar de la mañana. Vamos a descubrir el funcionamiento de los corrales, artes de pesca muy primitivos que han contribuido a trazar el paisaje costero de la zona. Nos lo enseña un catador, el pescador encargado de su mantenimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué venís? ¿A visitar los corrales, no? Sí, sí. ¿Venís preparados? Te voy a dar esto para que te apoyes, no te callas, que a ti te voy a dar esto. Vamos a entrar para adentro, vamos a hacer la práctica del marisqueo. Hay que andar con precaución, pero entretiene recorrer los perfiles de estos recintos que se van llenando y vaciando al ritmo de las mareas. Al subir el agua, los peces entran y, como en una especie de trampa, quedan apresados. Entonces el pescado viene a comer aquí y se entretiene aquí. Cuando la marea va hacia, tenemos unos caños en los corrales que es por donde desagua el corral. Entonces el pescado se queda ahí, entonces vamos nosotros y lo cogemos. Los corrales son fuente de las mejores materias primas de la gastronomía local. Enclavado en ellos y con unas vistas excepcionales, este restaurante permite degustar los platos de la cocina más tradicional. Son famosos los productos de la huerta chipionera y, por supuesto, los frutos frescos del mar. La gastronomía típica de Chipiona se basa prácticamente en el pescado de la zona, todo tipo prácticamente de pescado. También se basa mucho en el marisco, unas almejas de aquí, de carril, cangrejo, pulpo, choco, las hortiguillas que son muy típicas de aquí de esta zona también. Tenemos una hortaliza y unas verduras también muy ricas de aquí de esta zona. Como son los pimientos rojos, también que los utilizamos en la barbacola, hacemos al carbón y los servimos en ensalada. Acompañan a los platos el sonido de las olas y la brisa marinera, una sensación por la que hay que dejarse llevar. Es hora de admirar el legado monumental del municipio. Uno de sus edificios más significativos es el Santuario de Regla. Su imagen desde el Paseo Costa de la Luz es majestuosa. Erigido sobre una antigua fortaleza, está habitado por la Orden Franciscana y alberga a la Patrona de Chipiona, icono de devoción desde hace siglos. El Santuario de Nuestra Señora de Regla era el último punto que veían los marinos antes de irse a América y el primero cuando volvían. Entonces cuando pasaban por aquí se encomendaban a la Virgen para pedirles que no les pasara nada en el viaje. Por eso la imagen de la Virgen de Regla se encuentra en muchas ciudades de Sudamérica. A unos minutos caminando, el enigmático castillo. Su origen es incierto. Sí se sabe con seguridad que Alfonso X lo fortificó durante la reconquista de Cádiz. Que durante muchos años fue vigía para la defensa de sus habitantes. Y que asomarse a su terraza, invadida a veces por la espuma, es una delicia. Nuestro recorrido concluye ascendiendo al faro, uno de los más altos del mundo. Se levanta en la Punta del Perro, donde cuentan que antiguamente ya hubo uno romano comparable en porte al de Alejandría. Pretendía evitar el peligro de Salmedina. Subimos los 322 escalones de la escalera de caracol de su torre. Habéis subido un gran esfuerzo, ¿no? Es un faro totalmente moderno. Es una señal marítima que es muy monumental. La más alta de España. Y bueno, pues bienvenidos a la Autoridad Portuaria de Sevilla. Quieras que no, si navegas, como estos mercantes que veis aquí están esperando para subir al puerto de Sevilla. Y esto es lo primero que ve el navegante para adentrarse al Guadalquivir. El faro de Chipiona, que esa es la función que tiene. El balcón de este guardián permite contemplar, a 70 metros de altura, unas vistas inigualables de la propia ciudad y del Atlántico, hasta perdernos en el horizonte. Llegar a Chipiona y a Rota en barco es aprender del mar y comprender la pasión que por él sienten estas dos villas acogedoras, rebosantes de historia y de luz. Su arquitectura y tradiciones singulares, las playas infinitas de arena fina, el agua cristalina, lugares en los que el viajero encuentra la esencia de los pueblos marítimos y pesqueros.